Muy buenas a todos aventureros de Fortnite, estamos aquí en una nueva partida de Battle Royale temporada 5 Pero para comentarles que se realizará en el canal el primer sorteo de mil pavos Y que tienes que hacer, suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y comentar desde que modo estás jugando Si es en PC, Play y demás Sin más preámbulo, entro video que está todo una locura, así que vamos allá Muy buenas a todos aventureros de Fortnite, estamos aquí en una nueva partida de Battle Royale temporada 5 Nos dirigimos hacia la estrella de la misión de que busca en medio una gasolinería, un parque de fútbol y montañas de Acroacia Así que nada, espero que les va a gustar este video y puedan completar su misión No olviden suscribirse, darle like y comentar, esto es Aldeanos Gamer, así que vamos allá Se encuentra justamente en este pequeño árbol de diferente color Como pueden ver, aquí está la estrella Así que nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!